Música Cada centro va a tener ya mayor equipamiento para poder trabajar. En temas de seguridad, equipos de bioseguridad, estamos entregando mamilucos, barbijos KN95, gorros descartables, guantes nitrolim, guantes látex, máscaras de protección facial, termómetros infrarrojos, oxímetros de pulso de dedo, tensiómetros digital, estetoloscopio, todo esto en cuanto a ropa de bioseguridad y algunos equipos más. En temas de equipamiento, estamos entregando camillas, cuatro camillas, contador hematológico, analizador automático química sin guinea, lector de electrolitos, o sea, todo esto por un valor de 770 mil, punto 260 bolivianos. Tenemos ya garantizado el equipamiento, la entrega de algunos otros insumos, que seguramente esta o la próxima semana nos van a entregar. Estamos trabajando en el tema de las terapias intermedias, estamos trabajando en ventiladores manuales, que no tienen un costo más de 21 mil bolivianos, 3 mil dólares, eso voy a comprar estos días, no esta semana, estos días, entre hoy o mañana voy a comprar porque voy a sacar un fondo en avance para poder hacer la compra inmediata porque este equipo se emplaza a las terapias intermedias y eso es lo que da el aire, la salud. O sea, podemos salvar muchas vidas con estos equipos mientras tanto nos lleguen las terapias intermedias. Para nosotros es importante esta entrega ya que hemos estado carentes de esta situación porque la pandemia nos agarraba al sistema de salud en una situación absolutamente crítica, entonces, miren, ni siquiera pulsoxímetros teníamos, yo pienso que es vital para el diagnóstico de esta patología, para las camillas, para traslado de los pacientes, los equipos de protección personal que son certificados por la FDA y todo lo demás que realmente nos va a ayudar, igual los tensiómetros táctiles que son, digamos, menos invasivos y de menos riesgo para que el personal de salud pueda atender y valorar mejor a los pacientes. Entonces, basureros inox y los barbijos N95 que son elementos importantes para evitar que el personal se contagie al realizar esta labor de salvar vidas. Tenemos mucha gente que ya, personal de salud que ha caído justamente por la falta de estos implementos. Nosotros nos sentimos complacidos y lo vamos a llevar en el momento porque lo requerimos de forma inmediata. Hemos logrado concretar el laboratorio de Libideco para la atención a la población y solo faltaba consolidar también el tema de que este laboratorio no empiece a flaquear por falta de reactivos y todo. Ayer hemos tenido una reunión con el ministro Murillo, con el ministro Toto Mercado, les he hecho saber los proyectos de salud que tenemos, la continuidad en el funcionamiento del Libideco, nuestro laboratorio del Benigno Sánchez también que va a ser habilitado, nuestra terapia intermedia que es el próximo proyecto y además la reactivación económica del gobierno municipal de Quillacoyo. En ese tema hemos hablado de los programas que también el gobierno está implementando a través de recursos IDH y recursos de fondo COVID.